Salió del Real Madrid por culpa de un episodio surrealista que cabreó a Mourinho. Sin embargo, demostró a los blancos que estaban equivocados y regresó por la puerta grande para triunfar y convertirse en una leyenda. Al mismo tiempo que se ganaba la fama de fascista por algunos gestos que alimentaron la polémica. Hoy, en Historias de Venom, Dani Carvajal. Existen ocasiones en las que un momento puntual de tu niñez acaba convirtiéndose en una auténtica premonición de lo que más adelante ocurrirá en tu vida. Esta misma reflexión es la que debe pasar por la cabeza de Carvajal cada vez que recuerda lo vivido el 12 de mayo del año 2004. Ese día, Alfredo Di Stéfano, conocido como la saeta rubia y emblema del Real Madrid, comparecía en Valdebebas rodeado de multitud de personas y acompañado de un chavalín de 12 años que esbozaba una sonrisa de incredulidad y admiración a partes iguales. Aquel niño no podría creerse que estuviera ahí, al lado del que para muchos es considerado como el mejor futbolista que ha pasado por el cup blanco en toda su historia. Pero el destino quiso que él fuera elegido de entre todos los capitanes de la cantera merengue, pese a que su rol en el alevina era de tercer capitán, para ser protagonista principal en el acto y poner la primera piedra de la nueva ciudad deportiva de todo un Real Madrid. Años más tarde, Dani Carvajal reconoció en una entrevista que su madre le regañó después de verle salir a semejante escenario vestido con el chándal de entrenamiento. Pero es que él no sabía que iba a ser elegido. Uno nunca jamás se imagina algo así. Eso sí, en ese momento a Carvajal le daban igual las pintas con las que iba a salir en una foto icónica y que actualmente sigue luciendo en las paredes de Valdebebas para servir de inspiración a todos aquellos que sueñan con ser algún día como Carvajal. Y es que aquel pequeño de 12 años, nacido en el humilde barrio de Leganés, que acudía a clase media hora antes para poder jugar al fútbol en el patio y que siempre iba con rodilleras en sus pantalones porque lo daba todo en la cancha, terminó culminando una obra futbolística perfecta que arrancó, precisamente, con aquella primera piedra de la nueva ciudad deportiva. No obstante, déjame decirte que la trayectoria de Carvajal en este deporte no ha sido nada idílica. Ha pasado por muchas etapas realmente duras que le han hecho replantearse muchas cosas. Y además, su faceta personal también ha generado cierta controversia, puesto que para muchos es considerado un fascista en toda regla. ¿Será así? ¿Es Carvajal realmente un facha? Verdaderamente, la respuesta a esta pregunta solo la tiene él, aunque yo he venido aquí a mostrarte los argumentos que han contribuido a alimentar esta teoría. Y mi opinión personal, si me dejas decírtela, es que no, no lo es. Pero antes, permíteme que hable un poco de cuál fue el punto de inflexión que hizo que la carrera de Carvajal alcanzase su punto más alto. Estate atento, porque si practicas algún deporte, aunque sea de forma amateur, puede que esto te ayude y mucho. La etapa de Carvajal en las categorías inferiores del Madrid podríamos decir que fue, sencillamente, perfecta. Llegó al club blanco con apenas 10 años y fue quemando etapas ascendiendo hasta hacerse un fijo en aquella generación del Real Madrid-Castilla que logró un meritorio e histórico ascenso a segunda división. La mayoría de futbolistas que formaban parte de aquel grupo tuvieron la oportunidad de entrar, de un modo u otro, en los planes del primer equipo. Especialmente, Carvajal, por el que se interesó un José Mourinho que decidió llevarle a la gira por Estados Unidos en la pretemporada del verano de 2010. Pero el lateral español se quedó finalmente sin premio, todo por culpa de una fatídica tarde de piscina con amigos, tal cual lo oyes. Aquella tarde, aparentemente tranquila, terminó con un corte profundo en el pie del futbolista y una serie de puntos de sutura que le dejaron inactivo durante semanas. Por tanto, no pudo viajar a Estados Unidos y Mourinho pasó de contar con él a dejarle caer en el olvido. La situación fue frustrante para Carvajal, puesto que veía como la oportunidad de su vida se había esfumado por completo. Además, era un futbolista que necesitaba ya dar sus primeros pasos en la élite, por lo que había que empezar a tomar una decisión sobre su futuro cuanto antes. De este modo, ya al ver que no tendría oportunidad en el primer equipo, el Real Madrid decidió venderle al Bayern Leverkusen y guardarse una opción de recompra que acabaría siendo lo mejor que hizo el club en mucho tiempo. Dani Carvajal se salió, literalmente, en Alemania, siendo designado como el mejor lateral derecho de la Bundesliga en la temporada 2012-2013, lo que le valió para que el Real Madrid pusiese 7 millones de euros encima de la mesa y lo trajese de vuelta al Santiago Bernabéu. A partir de ahí, como bien sabrás, Carvajal se convirtió en el dueño del carril diesto madridista acumulando títulos y más títulos. Atrás quedaba aquella trágica tarde de piscina con los amigos, el rencor de Mourinho y el dolor que supuso dejar al equipo de toda su vida y a su familia para marcharse al extranjero. No obstante, tal y como te decía anteriormente, la vida de Carvajal en el Real Madrid no fue toda de color de rosas. Hubo una etapa muy complicada en la que estuvo a punto de tirar la toalla. Fue durante las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, cuando el lateral sufrió un auténtico calvario con las lesiones. Estuvo 345 días fuera de combate, perdiéndose hasta 69 partidos. Esta situación es insostenible en un club como el Madrid. O Carvajal conseguía revertir sus problemas físicos o su continuidad podría estar en entredicho. El futbolista estaba totalmente desesperado, no sabía qué hacer y parecía ir abocado a un oscuro túnel. Pero la aparición de una persona cambió todo por completo y trajo calma en medio de esta tormenta. Se trata de Itziar González de Arriba, fisioterapeuta, osteópata y nutricionista, quien contó lo siguiente en una entrevista en el diario ASS. Cuando conocí a Carvajal no diría que está desesperado, sino resignado e incrédulo por su racha de lesiones, incluso varias dietas diferentes. Lo cierto es que se cuidaba mucho y lo sigue haciendo. Es muy buen profesional y siempre ha sido así, pero había algo que no funcionaba bien. Itziar empezó a trabajar con Carvajal y le preparó un plan de alimentación en el que se suprimía el gluten, la leche de vaca, las carnes rojas y se primaban verduras, hortalizas, pescado y pollo. A partir de ese momento, las lesiones fueron desapareciendo y el pico de forma de Carvajal fue un aumento hasta el punto de cuajar temporadas tan brillantes como la 23-24, donde fue clave en la conquista de un nuevo título liguero y de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid, con gol incluido en la final. Y por cierto, en la celebración de aquella Champions, Carvajal protagonizó un momento que fue aplaudido por unos y criticado por otros. Y es que su padre, policía nacional, iba escoltando al autobús de los jugadores y Carvajal quiso hacer un alto en el trayecto para fotografiarse con él, junto a la Copa y a otros cuantos policías. ¿Por qué digo que fue criticado este gesto? Te lo cuento ahora mismo, pero antes dale like al vídeo y suscríbete al canal. ¿Ya lo has hecho? Perfecto. Aquella foto de Carvajal con su padre policía fue politizada. Esto es una realidad que ocurre muchas veces en torno a los deportistas y el jugador del Madrid fue testigo de ello en primera plana. Hubo personas en redes sociales que intentaron tildar esa foto que simplemente pretendía capturar el momento de felicidad de un padre y de su hijo como un acto más de patriotismo por parte de Carvajal. En cambio, en el polo opuesto surgieron otras muchas personas que utilizaron dicha imagen para volver a la narrativa de la parte fascista del lateral madridista. Tal y como te he dicho unos minutos atrás, hace años que existe esa corriente de pensamiento de que Carvajal es un fascista o que está relacionado con la extrema derecha, pese a que el jugador no se ha posicionado nunca con rotundidad sobre sus filias políticas. Esta idea de que siente simpatía por la derecha y la extrema derecha tiene cierto peso y está basada en argumentos como los que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, se sabe que en el año 2019 el propio Dani Carvajal invitó a Santiago Abascal, líder del partido político de Vox, al palco del Santiago Bernabéu. Anteriormente, en el 2014, hay una foto de Carvajal junto a un grupo de aficionados del Real Madrid pertenecientes al grupo Neonaz Trasur. Y además, también en el año 2019 hubo una manifestación por la unidad de España en la Zacolón de Madrid, donde participaron miembros de partidos políticos de derechas como Ciudadanos, PP y Vox. Al hilo de dicha manifestación, la presentadora Eva H. publicó el siguiente mensaje en contra del acto en sus redes sociales. Con vuestros ombligos tapáis el saber. Solo os preocupa provocar y convencer a mentes pobres. Al verlo, Dani Carvajal no se pudo contener y le respondió con un nuevo comentario. No es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted. Tenemos un país libre, con mucha diversidad y cada uno de nosotros buscamos lo que creemos que es mejor para todos. Viva España. Y ya el remate de todo ocurrió hace muy poco, concretamente en septiembre de 2023, cuando estalló todo el caso de Rubiales y la Jennifer Hermoso. Carvajal fue entrevistado en una concentración con la excepción y, al contrario que muchos, no quiso señalar a Jenny Hermoso como víctima ni condenar a Rubiales. Prefirió apelar a la presunción de inocencia. Admitimos que el comportamiento del presidente no fue del todo adecuado, pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jennifer Hermoso es víctima o no. No podemos condenar sin conocer realmente lo que ha pasado. Estas palabras incendiaron tanto las redes que hasta Marc Rosas, exjugador del Barça y aliado de Piqué en todo el tema de la Kings League, le atizó en sus redes sociales posteando las palabras de Carvajal acompañadas de la siguiente frase. El capitán del Real Madrid y de la selección española se mantiene al margen porque no sabe si Jenny es víctima de abuso de poder ya que no ha hecho la denuncia. Más machista y más facha no se puede ser. Madre mía, menuda Montor Rubiales. El de Motril parece haber hecho bueno a un ángel María Villar que también hizo de las suyas al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Ah, ¿que no conoces todos los escándalos de este expresidente de la Real Federación Española? No pasa nada, te lo cuento todo en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría saber tu opinión sobre Carvajal. ¿Qué opinas sobre su carrera deportiva? ¿Crees que realmente es un facha? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito a seguir también el canal de SpiderCule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!